bueno pues entonces ahorita entonces como pueden ver ustedes ya vamos ahorita a ayudarle a un amigo que ya que él vino a ayudar vamos a nosotros a ayudarles hoy a moler a un maizillo hondera verdad don david? es que su trabajo se divierte uno va que es una vez al año pero si se divierte uno es bonito bien bonito mire todo viene toda la plaga del salvador 503 suscríbanse tráetela tráetela que anda nilson como que lo divertimos nosotros aquí en el campo trabajando ustedes pueden ver señores y señoras como dice aquí vamos a ver a dónde voy a moler aquí va santito y edwin y alexander aquí vamos alegre con todos los poderes los nicaragüenses le vuelan también igual a los salvadoreños esto es lo bueno tras vivir aquí en el campo se divierte uno en este trabajito aunque ya es una vez al año pero se divierte en el próximo vídeo que subamos señor bueno pues señoras como ustedes pueden ver entonces ya en el otro próximo vídeo que se trate de otro contenido les vamos a enseñar lo que un suscriptor los regaló para andar más mejor el celular que andamos grabando la cámara la cámara para andar la cámara el señor un suscriptor los regaló ahí va a salir en un vídeo en un vídeo y el próximo vídeo que se trate de otro contenido lo vamos a enseñar lo encargamos por internet para ahí lo vamos a enseñar ya está hecho el vídeo pero ahí va a ir luego lo vamos a ver si si yo creo que más antes que este si próximo vídeo un solito ahí para todos los compatriotas de nicaragua que los van a ver entonces este vídeo como se extrañan yo creo que está aquí un nicaragüense 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 representando a Nicaragua sí señor sí señor estamos alegres estamos alegres alegres ¿verdad? sí un saludo allí para todos los de Estados Unidos que los miran se los van a ver en este vídeo como se extrañan sí ahí le saca ahí le saca ahí sale uuuh tu saco fácil tus 40 dólares están ahí bien lo saca chumoso hombre no voy a comprar sí 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 si llevo 40 pesos nadie se los regala para comprar uno sí no se mira bastante y el pelo que las vacas lo desperdician no lo comen todo porque el maízillo así lo tiran no lo machucan nada es desperdicia no y cuando se lo comen no lo no lo no lo pues entonces como pueden ver ahora aquí los muchachos están llenando los 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 para alcanzar lo el que nos va a estar echando la máquina entonces ya vamos a comenzar entonces ya estábamos con maíz otra ronda aquí la andamos hoy voló no no si el maízillo pica ¿verdad Don Ronda? como dice? gracias a dios no es chileso, el chileso es de pica se da gusto ahorita estamos cambiandolo para sacar el maizillo si va este hay que usar el maizillo quito los pernos el tono quito lo saca como si nada llanta de carro llanta de carro si 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 lo hacemos mucho adelante no hay problema para que si con tenaje cuesta? no con llave cuesta mucho antes me cortaban casi medio hora y cuanto le costo ese? me lo mandaron de estados unidos unos primos si es ligerito es rapido que tiene? ah? solo ese tiene? si solo este no es que este solo ese me mandaron si están alegres ustedes ya van a empezar la la molida de maizillo ya van a empezar ya? algo poco algo poco don randall, cuanto le calcula usted minutos para molerlo? por lento por lento también otra media hora allá no se llevó la media hora aquí tal vez tampoco se la lleva pero pongámosle media hora no es bastante ni tan poquito maizillo más rápido si para recogerlo más rápido bueno pues el 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 otro el 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 Acá ya mete la tuta Un machucón con esta babosada Dale un ratito Ciérremelo de ahí Aquí queda un perno ¿Ajuntaste el que cayó en el suelo? Sí, espera Bueno pues amigos ya va a empezar entonces la máquina Los que les damos gusto nosotros aquí en el campo salvadoreños Ustedes pueden verlo entonces Bueno pues Vamos a dar el carro al señor allí para jacar Entonces es más mejor el machucón Ahí está bueno Ahí está bueno Ahí está bueno Está bueno Bueno pues van a encender entonces ahorita la máquina Para echarle más activa Que salga un gran Este motor es de los antiguos De los antiguos Tiene 45 años Por eso se arrancan así Los de ahora se arrancan con llave Con llave Pero este es de los antiguos De los antiguos Pero está con todo todavía Pero está con todo todavía el molino Ah claro 45 años tiene 45 años 45 años El molino está dando uso Este es el mejor Este es el mejor Los que salen hoy es solo con llave 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 quien quiere Quase malo fue Y quí Que salen hoy Me salen hoy ¡Suscríbete! 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 ¿Estás adelante? ¡Suscríbete! Miren cómo está contento Cuesta pero se termina 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 Se termina Se termina Siempre alegre Siempre con ambiente Cuidado Con el cabello Bien alegre Le gymnase ! La parte del trampullo como pueden ver a los nuevos que van a ver este video hagan sus favores y sus favores a nosotros suscríbanse a ustedes